El cáncer de páncreas es una enfermedad que ya por sí, sobre todo cuando está en estadios avanzados, produce un estado de nutrición importante en los pacientes. Esto está relacionado con la propia enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que uno de los signos y síntomas del cáncer de páncreas es el síndrome constitucional, que consiste en astemias, anoresias, pérdida de peso, entonces ya por sí la enfermedad va a producir que nuestro paciente esté de base desnutrido. Por tanto, uno de los conceptos que hemos tenido claro desde el punto de vista médico es que es un soporte nutricional para el paciente. Por otro punto de vista, cuando el paciente se opera o por la propia enfermedad, parte de la glándula pancreática va a ser destruida. Esto es, una de sus funciones es la nutrición, la digestión de los nutrientes, de los alimentos. Por tanto, si parte de la glándula es destruida o por la operación se reseca parte de la glándula, va a tener dificultad para la absorción de algunos nutrientes, sobre todo de las grasas. Por este motivo, otro punto de vista que tenemos que observar es darle soportes nutricionales enzimáticos a los pacientes. Todo ello conlleva que la nutrición en un paciente con cáncer de páncreas tiene que tener ciertas peculiaridades que no podemos olvidar, sobre todo desde el punto de vista de la digestión de las grasas, para que no se produzca la diarrea típica que nosotros conocemos como esteatorrea. Por otro lado, hay que tener en cuenta que pacientes que no han sido operados, la propia glándula puede infiltrar el duodeno, produciendo cuadros de obstrucción intestinal alta que hace que el paciente vomite. Este tipo de complicaciones a veces se resuelve con una intervención quirúrgica, a veces no del todo sencilla, pero que tenemos que también tener en cuenta para lo mismo que hemos dicho antes, intentar que el paciente esté lo mejor nutrido posible. Por tanto, en cada consulta, en cada visita médica, tenemos que intentar valorar este punto de vista.